El salvaje me llamas tú a mí, por la manera que tengo de besar Pero siempre me pides que sea el salvaje de tu corazón El salvaje me llamas tú a mí, por la manera que tengo de amar Pero siempre me pides que sea el salvaje de tu corazón Yo te quiero, tú me quieres y no puedo ya vivir sin tu amor Yo te beso, tú me besas y en mi vida solamente existes tú El salvaje me llamas tú a mí, por la manera que tengo de sentir Pero siempre me pides que sea el salvaje de tu corazón Yo te quiero, tú me quieres y no puedo ya vivir sin tu amor Yo te beso, tú me besas y en mi vida solamente existes tú El salvaje me llamas tú a mí, por la manera que tengo de sentir Pero siempre me pides que sea el salvaje de tu corazón De tu corazón, de tu corazón